El director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, nos comenta cómo se viene trabajando desde el Comité de Crisis para evaluar las acciones a implementar para poder también estar listos y prevenir las consecuencias que podría ocasionar la corriente del niño, que según se prevé, será la peor de los últimos 50 años. Lo peor que ha ocurrido con la corriente del niño ha sido el año 98, donde en la provincia, en toda la provincia, hubo casi 15.000 personas evacuadas. Lo peor que ha ocurrido con la creciente de los ríos Paraná y Uruguay ha sido el año 83, donde hubo en total casi 12.000 personas. No había la cantidad de personas que hay hoy día. Entonces esas son las bases que tomamos con las proyecciones de crecimiento de la localidad para el trabajo que se está haciendo en forma preventiva para poder a su vez salir con toda la información a los municipios y poder trabajar anticipadamente para mitigar los daños que puede ocasionar la corriente del niño. Ríos internos que cruzan la geografía provincial, ¿cuáles son los que podrían complicar? Bueno, en lo que respecta a la situación interna de la provincia, tenemos que ser claros. Los pronósticos hablan de abundantes libres en el norte de la provincia. Esto trae aparejado el crecimiento de los ríos interiores. Indudablemente los tres que más daños provocan o que afectan a las localidades son el río El Rechuelo, que afecta a San Luis del Palmar directamente. El río Santa Lucía, que nos afecta principalmente en San Roque y en Santa Lucía, aunque también puede afectarnos en la parte de atrás, digamos, de Colonia Tatacuá. El río Corriente, que afecta principalmente el norte del departamento Esquina, la zona de Malvinas Norte, Centro, Sul, Malesales, y en el departamento Curuzucuatiá, la zona de Palmitas, Paso Tala, todo en jurisdicción del municipio de Perugoría. En lo que respecta a la costa del río Uruguay, los ríos interiores, prácticamente no existen poblaciones asentadas sobre los mismos. Acá tenemos que ser claros y objetivos. En el caso del río Santa Lucía, tanto San Roque como Santa Lucía están a la vera el río Santa Lucía, por eso es que afecta a localidades. ¿Cómo se va a hacer con las alertas tempranas y con la información? Porque es clave para los intendentes, que es en realidad el primer cinturón, si se quiere, de contención, donde va a ir la gente si se ve afectada, sea productor o población ribereña. Nosotros estamos saliendo al interior, vamos a incrementar estas salidas desde el comité de crisis, con funcionarios de distintas áreas de la provincia, se le va a llevar toda la información, si bien ya prácticamente a todo el intendente se le ha entregado en distintas oportunidades cómo organizar la Junta Municipal de Defensa, seguir los modelos de planes de emergencia, planes de contingencia, se va a intensificar esa tarea con todo el apoyo que podamos, inclusive si funcionarios municipales necesitan las capacitaciones respectivas, tenemos los equipos para hacerlo y se le va a brindar toda la información pero esto se va a hacer en el transcurso de 15 días, usted tiene que terminar ese trabajo.